Somos una multitud de iguales Semejantes sueños, ilusiones Rumbos diferentes de conquistas Por ideales universales No se escribe el nombre de un hombre En todo lo que lo hace Pero donde pone sus manos Están sus digitales No importa el color del hombre Como él se viste Donde vive En un castillo En una casa humilde Él es también Hombre de bien Él es un guerrero y disputa Con esa fe que tiene Y que le respete en su lucha Es todo lo que quiere Debajo de este cielo Y a la luz del mismo sol Todo el mundo es alguien ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Todo el mundo en este mundo es alguien ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Todo el mundo en este mundo es alguien De la semilla al frigo ¿Cuántos dan? ¿Cuántos dan? Su trabajo para hacer el pan El pan Temparlo hasta la cima De un rascacielo ¿Cuántos están? ¿Cuántos serán? Todo ser humano es importante Y pase lo que pase Nada cambiará esos valores Si es digno lo que nace Por eso tienes quién Si a los ojos de Dios Todo el mundo es alguien ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Todo el mundo en este mundo es alguien ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Todo el mundo en este mundo es alguien ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Todo el mundo en este mundo es alguien ¿Quién es quién? 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 Todo el mundo en este mundo es alguien ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién?